Me siento muy orgulloso de ser un servidor público porque es algo que llevamos en nuestro corazón, el servicio a la gente. El orgullo de ser un servidor público radica en el sentimiento, el compromiso que tenemos en nuestros corazones. La respuesta a nuestras instituciones se fortalece cuando nuestros ciudadanos encuentran una gran respuesta oportuna por parte de todos y esa es la convicción que llevamos por dentro, darle respuesta, darle soluciones y sobre todo garantizar el bienestar de todos. Y eso inicia desde este orgullo que tenemos de ser servidores públicos.